El balance que hago a esta altura de año es totalmente positivo, o sea, porque de arrancar con cierta cantidad de gente, creo que se ha sumado un 30 o un 40% más. Hemos tenido tres encuentros, uno en Moldes, uno en Maquena, otro en San Basilio. Este fin de semana jugamos contra un equipo del Jockey de Río Cuarto y dos chicas juveniles, cadetes, que tienen 14 y 13 años, viajaron con cinco chicas de San Basilio, una de Moldes, una de La Bulaye, en una Traffic de San Basilio, a participar de un encuentro como de 30 equipos que había en Taborín, en Córdoba. Por supuesto, distintas categorías, pero jugaron ahí como 40 minutos, aprendieron, estuvieron con dos, tres chicas que juegan en los Pumas de femenino, charlando, creo que fue una experiencia muy buena para las chicas. ¿Algún, digamos, este encuentro, algo que tenga que ver con alguna clasificación más adelante, para ir eligiendo a las chicas, para participar más arriba? Todavía no, porque nosotros estamos en una etapa que yo creo que de mitad del año en adelante vamos a empezar ya a jugar casi seguro en una especie de campeonato, porque ya empezamos a fichar las chicas, porque primero, bueno, tenemos que ver quiénes se quedan, quiénes son las que se van, les va gustando, porque todo es muy lindo hasta que empezaba a hacer tackle, primero se empezó con una tocata, agarrata, sin contacto. Ahora ya empezamos con contacto y creo que a veces les gusta más, así que me parece que se van a quedar todas. Pero, bueno, de ahora en más empezamos a apuntar a mitad del año en adelante, ya empezar a jugar con tackle. Ya el otro día jugamos con tackle un tiempo contra el jockey, anduvimos muy bien, pasa que hay que enseñar unas cosas que con la agarrata y la tocata que se hacía en la otra clase de juego, se las había enseñado, pero no las recalcábamos porque no era necesario. Ahora los entrenamientos van a ser un poco diferentes, ya recalcando cuando es tackle, cuando es ya con contacto. Así que bien, y después podemos llegar a entrar en algún campeonato corto de mitad de año en adelante, yo creo que sí, pero bueno, como en todos lados, como Belgrano, San Martín, todo el problema es en los viajes, el costo es muy fuerte. Federico, ¿te sorprendió un poco después de las expectativas en comienzos de año? ¿Te ha sorprendido un poco? ¿Te ha complicado trabajar con las chicas? Complicado no, pero sorprender sí, muchísimo. La verdad que yo no esperaba. Más allá que la primera reunión que tuvimos fueron 32 chicas, que eso me parece una barbaridad, pero bueno, de ahí siempre se quedan. Después empezamos con 14, 15, y ahora tenemos chicas que vienen continuamente, un plantel de 24 mujeres, así me parece que realmente me sorprendieron. No pensé que íbamos a tener tantas chicas, más allá que ellas nos apuraron en diciembre para formar el equipo, y arrancamos en febrero, y tenemos febrero, marzo, abril y mayo, cuatro meses, y vamos a ver en invierno, Roque, vos sabés lo que es invierno en los entrenamientos. Pero no, no, las chicas les gusta, estamos bien, estamos bien, o sea, el trato es totalmente diferente con los varones, hay muchas cosas que tenés que cambiar, tenés que, pero bien, bien, es entretenido, es divertido, y las chicas realmente ponen mucho de ellas. La verdad que, bueno, las chicas estuvieron con el hockey, estamos hablando de moldes, Adelia María, San Basilio, Río Cuarto, que tienen un rugby femenino, y quién creía que ese nueve años atrás pensábamos que iba a haber tanto auge del rugby femenino, ¿no? No, no, olvídate, o sea, y Córdoba, si no me equivoco, Córdoba en sí tiene la mayoría de las chicas, incluyendo más chicas que Provincia de Buenos Aires o que Buenos Aires, la cantidad de mujeres que tienen, el otro día del encuentro en Taborín, no me acuerdo si eran 30 chicas, era como 300, un grupo de 300 chicas, por supuesto de distintas categorías, pero 300 chicas juntas para jugar al rugby, es una locura, realmente ha explotado el rugby femenino. ¿Qué viene ahora en los próximos días? En los próximos días tenemos este fin de semana, el que viene, un encuentro en Villa Huidobro, que ahí va a estar Molde, San Basilio, nosotros, Villa Huidobro, el Jockey puede estar, y por ahí algún otro equipo más. Son encuentros muy lindos, que se juegan dos, tres partidos de dos tiempos de 10 minutos, y bueno, vamos dando rodaje, que lo importante es darle rodaje. Antes los encuentros eran cada 28 días, 25 días, ahora metimos un partido del Jockey, porque vino a jugar el Jockey en juveniles a Maquena, le preguntamos si podían traer las chicas, las trajeron, así que ya metimos un partido entre medio, y de acá este fin de semana que viene, el otro, el dos creo, tenemos en Villa Huidobro un encuentro. Gracias.